El caserío muy finca puente Los Tuyoques se viste de gala para celebrar a lo grande el feliz tercer aniversario de La Manchita. Los Norteñitos Elegantes y las Norteñitas Elegantes y será este sábado 27 de marzo en el mejor local de la familia Santisteban. Lo celebramos con la mejor yunza de carnaval recargadita de regalos. A prepararse toda esa gente bailadora, porque a golpe de 7 de la noche, para bailar, para gozar, llegan los hermanos Acosta, Pedro y José y su tremendo equipazo. Son ídolas super sensual. Sí, la super sensual, con la mejor animación de sus animadores estrellas, los que te hacerán gozar y chelear hasta el amanecer. Hacemos la cordial invitación a esa manchita chesleras. Los príncipes, los comayos, los favoritos, los cómplices del amor, los grones elegantes, los incomparables, los inquietos, los angelitos del mar, los navegantes, los románticos, los alaracos, los infallables, los nuevos agales, los talentos, los juveniles, los bandidos, los ilegales, los olvídame si puedes, los positivos, los bandoleros, los balderitas, los farsantes, los lobos, los aliados, los pioneros, los sinceros, los faltosos, los chibolos, los forajidos del porvenir, los exclusivos, los intocables y a toda esa mancha chesleras. Te invitan tus amigos organizadores de los norteñitos elegantes. ¡Ah! ¡Ah! Eso no es todo. Norteñitas elegantes y las norteñitas elegantes, con el mejor sonido, la super sensual, con la mejor yunza de carnaval, donde habrá muchos regalos para el público presente, en Cantina Artachela Heladita. ¡Te esperamos en mi finca puente de los tuñoques! ¡Ahí nos vemos!